No comiences a besar porque si empiezas ya verás que son igual que las cerezas al primero sigue el más, los demás siguen detrás y no cuentes porque pierdes la cabeza Si te quieres rehusar a dar un beso el galán enamorado pierde el seso y le dice con fervor, vida mía por favor bésame que tus besitos son de amor Deja besarte chiquilla, tus labios rotos como cereza déjame ver en tu boca miles de amores y de terneza Deja alivar en tus labios el dulce jugo de la cereza tus besos son mi alegría, ay vida mía sol mi ilusión Deja besarte chiquilla, tus labios rojos como cereza déjame ver en tu boca miles de amores y de terneza Deja alivar en tus labios el dulce jugo de la cereza tus besos son mi alegría, ay vida mía sol mi ilusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!